Música Tras la muerte del alcalde de Tanoato, Gustavo Garibay García, el presidente municipal destituido de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, dice temer aún más por su vida. Si me preocupa mi seguridad y me preocupa la seguridad de mi familia, que está expuesta, pero bueno, pues qué puedo hacer, si cuando presidente solicité seguridad y no me la dieron, ahora como expresidente, pues menos, es más fácil quitarme el cargo que darme seguridad para regresar a mi municipio. En rueda de prensa, Valencia Reyes dijo que actualmente ya no cuenta con nada de seguridad, lo que lo hace más vulnerable ante un atentado y calificó a la familia Farías como sus principales enemigos. ¿Quién representa un parámetro riesgo para el tiempo? Los Farías. ¿Puedo responsabilizarnos a ellos de algún personal con un incidente que pudiera? Sí. Hasta allá, hasta las policías municipales, cuidándome, ahorita ya no tengo ni eso, lo único que me queda es una camioneta con un nivel muy bajo de brindaje, es lo que nos protege, sí, me preocupa mi seguridad mucho, sobre todo porque a los criminales no les importa si eres presidente, si ya dejas de serlo. Guillermo Valencia responsabilizó al comisionado Alfredo Castillo de orquestar su destitución como alcalde. Yo estoy seguro que el comisionado Castillo orquestó todo esto, estoy seguro que él orquestó mi destitución, lo señalé en una rueda de prensa en México, coincidentemente yo estaba allá, yo sabía que esto iba a pasar desde un día antes, por eso convocé una rueda de prensa. Dijo tener varios elementos para interponer ante las autoridades por la serie de violaciones que se cometieron a sus derechos para destituirlo, pero recalcó que analizará qué puede hacer prácticamente solo y por el momento le envió buena vibra al comisionado Alfredo Castillo. Enviarle mucha suerte, muy buena vibra al comisionado, toda la paz, hace falta mucho amor en Michoacán y bueno, pues hay que enviarle lo mejor de los días al comisionado porque al final de cuentas lo que queremos es que Michoacán esté bien, que recupere la tranquilidad, que haya seguridad para todos y que sea un buen lugar para vivir. Valencia Vélez recalcó que con la estrategia de seguridad que se ha implementado en Michoacán, ninguno de los alcaldes del estado está exento de sufrir algún atentado porque se ha trastocado seriamente los intereses del crimen organizado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.